muy buenas pues vamos a continuar con la serie de vídeos que estábamos llevando lo he tenido un poquito parado las circunstancias muchas cosas y hoy le toca el turno a algo que no sin polémica pues ha estado trabajando con nosotros durante ya muchos años de hecho lleva como cinco años aunque se ha dado a conocer más más tarde o la gente no lo conoce como tal y hoy le toca a maker así que vamos a darle cuatro vueltas vamos a ver de qué se trata cómo funciona y a ver si realmente esos préstamos valen para algo o simplemente siguen experimentando con nosotros comenzamos bien pues ya estamos aquí y qué es lo primero que hacemos cuando vamos a buscar un proyecto normalmente buscarlo en un sitio pues de confianza para eso vamos a utilizar presets como siempre y vamos a teclear maker y en vez de darle a la lupa pues le vamos a dar aquí a coin market cap una monedita ya tenemos aquí más pres para la siguiente ronda ya hicimos un cambio de pres en su día mil pres fueron como 50 dólares así que todo por hacer algo que hacemos siempre buscar nuevos pre search totalmente recomendable a mí me ha funcionado lo he trabajado y hoy es 50 dólares en unos meses que entre eso los bat por cierto descargaros break que tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace y es una gozada no estoy utilizando break aquí a ver si hacemos una demostración nueva de cómo está funcionando break porque la verdad es que es súper interesante pero bueno vamos a lo que vamos maker al buscarlo directamente en el coin market cap pues no tenemos que hacer páginas de paso y ya tenemos maker así que cuánto vale maker 310 dólares con 60 madre mía madre mía bien bueno pues dentro del coin market cap nos dice que está en el ranking 28 top 30 top 50 de hecho son tokens que son de los interesantes nos dice bueno por su histórico cuidado que llevo a valer una pasta vale 738 dólares más o menos 738 cuidado que que es más que más que interesante increíble lo que llegó a valer qué pasó que claro que esto estamos hablando en marzo del año pasado cuando hubo aquel repunte fijaros los precios de salida como subió pues bueno luego la crisis del 18 estamos viviendo la crisis del 20 que estamos en la ruina y aún así vale 300 pavos cada cada toque muy bien de hecho se ha comportado yo creo que se ha comportado bastante bien dentro de qué a ver el mercado pues le ha pasado lo que ha pasado y esto es inevitable todos estos proyectos no van a ser diferentes porque vamos a ver qué diferencias puede haber entre este tipo de plataformas descentralizadas lo que llaman defi de efe y por las siglas en inglés de finanzas descentralizadas a las clásicas vale hay cosas muy interesantes y otras que siguen siendo más de lo mismo no nos vayamos a confundir de todas formas sobre las cosas que van a seguir siendo más de lo mismo voy a hacer un programa porque creo que es muy interesante porque estoy escuchando por ahí demasiado cambio de orden mundial y esto no es así es una gran mentira pero bueno ya hablaremos de eso seguimos con maker ranking 28 tiene un website ahora vamos a verlo sus exploradores de la blockchain dentro de eterium porque trabaja dentro de tener un es un toque en deterioro de hecho y vamos a ver qué nos dice su website sobre maker que narices es y que puede hacer por nosotros que es lo más interesante que puede hacer por nosotros el resto es paja bien dice un dinero mejor una moneda virtual que puede usar cualquier persona en cualquier lado y en cualquier momento obtenga da y ahora bien maker es una plataforma de finanzas descentralizadas donde básicamente vale mediante contratos inteligentes podemos bien prestar nuestro dinero entre comillas vale o bien que nos presten dinero también entre comillas y ahora explicaremos que conlleva todo esto entonces como se presta ese dinero para que no haya una volatilidad muy grande nos lo prestan en lo que son da y que es otro toque en distinto el token que genera esta red bien cada day se quiere hacer que sea o llevan tiempo ya de hecho lo es una estable con una moneda que tiene un valor uno a uno con el dólar e intenta de alguna forma mantener esa estabilidad de valor como mantiene esa estabilidad de valor con todos esos contratos y con todo ese dinero que está dentro de esa red ni dejan que entre más ni menos pero de una forma un poquito extraña vales tiene su historia bien te dice que es la primera moneda imparcial del mundo el day es una moneda estable y descentralizada que no discrimina cualquier empresa o individuo puede comprender las ventajas del dinero digital si cualquier persona o cualquier individuo puede comprender las ventajas del dinero digital los gobiernos de momento parece ser que no la entienden no quieren a pesar de que ahora mismo nos estén cortando así a lo tonto el dinero cash y para con tarjeta para con tarjeta para con tarjeta era el siguiente paso que es que había que hacer de alguna forma que se está aprovechando esta crisis del bicho bueno pero había que hacerlo los que estamos en este mundo lo sabíamos con lo cual tampoco nos va a sorprender demasiado bien también nos habla de la libertad financiera sin volatilidad una manera una moneda de precio estable que usted puede controlar genere dais según sus exigencias instantáneamente bien hablan de que lo que hemos dicho no es una estable con una moneda estable en cuanto a su valor basado en el valor del dólar estable bien gane day al tener day en dos clics asegure su day y comienza a ganar la tasa de interés bien en función de esa cantidad te dan más o menos interés y puedes estar ganando day es como hacer un staking vale pero en realidad lo que están haciendo con tu dinero es prestárselo a terceros y a ti te dan un porcentaje cosa que no está nada mal creo que es la parte interesante aparte de que sea transparente como los que estamos dentro de blogging desde hace mucho tiempo hay proyectos mejores y peores hay unos que han muerto otros que siguen ahí intentando sobrevivir este es un proyecto que lleva desde el 2015 vale entonces sí que es interesante o que puede ser interesante para toda gente que haga una parte de hold siempre decimos que bueno que hay que tener un equilibrio en las carteras de lo que podamos tener más o menos tokens eso no es importante lo importante son los porcentajes que podamos obtener entonces si con day podemos obtener un 5 16 17 18 por ciento de interés anual y nosotros no vamos a tocar ese dinero pues oye ahí está es una forma de ahorrar muy interesante bien después tiene oasis oasis es un centro de finanzas descentralizado es prácticamente un exchange vale funciona muy similar en el cual pues tú puedes tener tu dinero comprar o vender de ahí o puedes bloquearlo de tal forma que ese bloqueo te vaya generando unos intereses ni más ni menos no tiene mayor historia de todo esto hay que decir que bueno que dais funciona dentro de la rece terium vale y lo que quieren es eso en minimizar minimizar ese cambio con el dólar el ser ratio no que puede momento subir subir y bajar de esto se hace como se hace a través de una plataforma de posiciones descentralizada al principio de ahí tenía una cadena entonces solamente con lo con maker podías generar de ahí pero que ha pasado que han cambiado la cadena vale esa cadena de bloques la han extendido de tal forma que en vez de solamente utilizar etéreo puedes utilizar otro tipo de monar si puedes tener cambio con otro tipo con otro con otras monedas con otros tokens vale cosa que es bastante más interesante lo ha hecho digamos un poco más abierto y vamos a ver aquí por ejemplo productos bueno ya hemos visto oasis que es donde vamos a traer dentro de la plataforma maker que lo podemos hacer también fuera vale pero bueno básicamente aquí vamos a ver la migración es decir el cambio de tokens que se acaba de hacer podemos tener nuestros nuestros wallets valentó los que son compatibles con etéreo con la receta rium ahí podríamos tener nuestros tokens y podemos seguir teniéndolos pero tenemos que cambiar esos da y lo que eran los 6 que iba era una una red single solamente para este token para una cole colateralizada decir que el que ya admite mucho más tokens esos contratos inteligentes los cdps que llaman que es con lo que se generan los contratos inteligentes para poder dejar ese dinero a terceros o que nos lo dejen a nosotros todo tiene un coste ahora vamos a ver cuál es ese coste de hecho me llegó a mí el email de quan fury diciendo que los hay los da y antiguos ya no son válidos vale ya los quitan de en medio y solamente los da y nuevos vale de sacar cadena colateralizada son los que van a valer vale entonces maker por ejemplo es un fue el primer toque en cuidado negociable de la receta rium salte estamos estamos hablando del año 2015 detrás de esta plataforma estuvo vital y butter y luego sea el año pasado salió noticia de que apoyaba maker vamos a ver él ha estado siempre detrás detrás de todos estos proyectos así un poco decentes desde un estado siempre detrás luego la apoya para hacer que suba de hecho subió efectivamente vimos el año pasado como subió pues gracias ese apoyo ni más ni menos todo esto todo es marketing vale entonces bueno todos estos fondos de intercambio dentro de maker se hacen pero como hemos dicho en la red de etéreo para acceder al sistema vale se crea un cdp que es un contrato inteligente una vez que tú hayas pagado esa deuda que generas que ahora veremos cómo se genera vale tú vas a tener todo el control sobre tu dinero vale siempre que tú crees un cdc un cdp perdón un contrato inteligente de préstamo tú tienes que tener una garantía es decir son préstamos si te dice no no hace falta que tengas datos no hace falta que nada aunque tengas deudas te dejamos el dinero claro pero tú me dejas el dinero porque yo lo meto en terreno es decir yo cojo en tu plataforma meto dinerito meto terium y me dejas aproximadamente la mente entre el 50 y el 60 por ciento como mucho dependiendo del saldo que tengas vale de ese valor en day yo sé de ahí lo utilizo vale para lo que sea puedo generar más dinero es decir vamos a suponer qué ventaja puedo obtener un caso práctico vale yo tengo 10 terium vale yo tengo 10 terium y joder no me los quiero gastar o no los quieres ganó quiero o sé que voy a hacer algo que me va a producir un beneficio vale pues yo cojo 10 terium y los meto dentro de la red vale los 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 pongo como garante de ese préstamo que me van a dar en day si de 10 terium me prestan 5 terium en day vale digamos que la mitad de su valor en dólares más o menos como máximo el 60 por ciento creo que era mientras yo tengo guardados esos 10 terium dentro de la red el resto lo utilizo es decir tenía 20 o sea perdón tenía 10 y ahora tengo 5 esos 10 están como garante con los 5 que puedo hacer pues hay gente que dice bueno pues voy a hacer trading bueno pues hago trading qué pasa si no pago los intereses porque yo lo que tengo para son los intereses vale porque paso tengo una garantía si no pago esos intereses me los quitan directamente de la garantía que yo he dejado entonces son préstamos pero de aquella manera vale siempre con una garantía que tú tienes que introducir dentro de la red con lo cual es lo de siempre si tienes dinero te presto si yo tengo dinero eres un pringado por mucho que me cuenten historias vale te van a dejar exactamente lo mismo que cualquier banco ahora bien esa es la parte del pringado del que no tiene dinero como todos nosotros como la mayoría y bueno pues el que tiene dinero aprovecha decir tengo como decíamos no tengo esos 10 terium consigo 5 en préstamos los utilizó para lo que sea luego los devuelvo recupero mis 10 terium que he dejado en la red y oye si ha ganado dinero con la operación cojonudo vamos al lado de los pobres es decir yo tengo una cantidad muy pequeña vamos a suponer un etéreo y lo guardo ahí lo convierto en dice y los dejo bloqueados esa acción me empieza a generar dinero entonces como me está generando dinero pues estoy contento vale cuánto me genera dependiendo de la plataforma todo esto la realidad vale la realidad es que todavía está en un proceso de ver quién se hace con el mercado de las finanzas descentralizadas y todavía está en esa pelea para mí todavía es muy muy joven vale entonces bueno vamos a ver cómo siguen avanzando todo esto porque creo que puede ser muy muy interesante importante si alguien todavía tiene seis o los dais antiguos de la red single que los cambie ya porque yo no sé si en algún sitio estará estará listo vale dentro de la web podemos ver los productos que tiene podemos aprender el paper podemos muchas cosas la fundación el equipo que tiene es un equipo muy competente vale es un equipo que desde el principio hecho las cosas muy bien han ido poquito a poquito y se están quedando con un buen porcentaje a día de hoy vale de lo que son las finanzas descentralizadas es importante ver esta parte del dentro de la comunidad de maker vale os dejaré aquí debajo el enlace de esta página que estamos viendo ahora mismo que nos explica cómo funciona el cdcdp vale esos contratos inteligentes de préstamo vale que nos dice veis cualquier usuario que desea pedir un préstamo de ahí puede depositar et h en un cdp en un contrato inteligente dentro de la red dentro de la red de dais que está a su vez dentro de la receterio vale una vez depositado puedes generar dais contra el valor de su depósito vale y el etéreo un depositado puede ser retirado proporcionalmente cuando el usuario devuelve una parte o la totalidad del day que le han prestado es decir es como un crédito hipotecario vale no como una hipoteca como tal con toda la movida que hubo con las hipotecas en su en 2008 2007 2008 y a lo largo de todos estos años veis que hay una cosa es una hipoteca vale y otra cosa es un crédito con garantía hipotecaria ha habido bancos que han hecho el crédito con garantía hipotecaria que era una trampa una trampa porque te cobraban más tiene una serie de cosas pero además cuando tú pagabas 20 mil euros de la hipoteca si querías disponer de ellos podías volver a disponer de ellos claro la cata entonces había mucha gente que empezaba que sí que no que si lo van final ampliaciones de hipotecas y pasó lo que pasó en este caso tú cada vez que devuelves una cantidad sigues teniendo disponible un crédito y puedes meterte en un ver en general importante bien os voy a dejar este link para que podáis saber ves dice quién puede abrir un cdp los cdp no necesitan permisos cualquiera que cualquiera puede crear y usar un cdp no hay requisitos relacionados con el historial de préstamo anterior claro no se ha jodido te están pidiendo la pasta por adelantado es decir yo no te voy a dejar un duro si tú no me pones aquí el dinero y si no me pagas pues voy a tirar de ese dinero que para eso has cerrado un contrato inteligente que lo firmas dentro de la receta y un ahí sí que entonces todavía todo esto está funcionando bien no digo que no tiene cargos país como dice que si incurre en algún cargo el rato de colateralización los riesgos que se asocian tienen riesgos evidentemente vale es más es más te habla primero de los riesgos de mercado es decir si el mercado se va a la mierda el valor de tus etéreos se va a la mierda luego resulta a ver esto es interesante vale decir yo convierto 10 etéreo con un valor vale los convierto para un préstamo en day y me dan imaginaros que el etéreo vale 200 dólares vale y me dan 5 etéreo vendáis vale 50 por ciento de su valor y resulta que el etéreo cae en el mercado y de 200 dólares que valía vale 100 ostras entonces la garantía que yo tengo para soportar el préstamo que me han dado está peligrando y está peligrando mucho vale ese sería el riesgo de mercado ahora el riesgo de usuario evidentemente el de la seguridad el que hablamos en muchos vídeos cuidado usuarios contraseñas dobles factores de autenticación lo de siempre tercer riesgos importante el riesgo del sistema y si el sistema falla ahora estamos con la actualización al 2.0 de etéreo de hecho ya los primeros bloques han salido parece ser que ha salido todo bien pero ellos hubieran salido mal donde se queda reflejado sabemos que hay copia de seguridad que hay redes paralelas que hay bla 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 pero se ha actualizado y si hubiera fallado cuidado porque se podía haber caído lo más que se ha caído y aquí en la reclamas el ánimo si tú mandas a una dirección desde tu wallet desde el ledger mismo mandas a otra dirección de ledger y te equivocas aquí le reclamas a nadie cuidado con estas cosas vale y después los riesgos de variabilidad de parámetros vale los riesgos de variabilidad del parámetros vale os lo pongo aquí vale porque dice esto equivale a riesgos financieros para el dueño del cp del cdp vale tarifa de estabilidad radio de liquidación techo de la deuda del tipo colateral que era lo que hablábamos vale si yo meto 10 de terreno a 200 dólares y de repente cae a 100 estamos ahí en el tipo de deuda y en la penalización por liquidación es decir que nos pueden esa al final nos pueden liquidar digamos esa posición como estuviéramos jugando vale en un mercado que de altísimo riesgo entonces luego te habla de prácticas para limitar riesgos beneficios vale pues el pago flexible en el requisito de historial de crédito no hay contrapartes o sea a mí lo que me parece alucinante es que ponga sin contraparte debido a que el sistema se ejecuta con un contrato inteligente autónomo los usuarios puede interactuar con sistema financiero transparente si eso está bien que sea muy transparente está bien pero contrapartes hay al menos yo que yo entiendo como contraparte tengo que sí que no tengo que ir a mi banco al director y lo que luego los de riesgos me analicen el crédito ya pero si hay una contraparte vale porque queremos salir un cdp por si nos vamos a apalancar riesgo para una línea de crédito flexible sí que es cierto que en ese momento puede ser una línea de crédito flexible o por una refinanciación el tema de la refinanciación bueno pero claro es que tienes que tener capital tú no puedes abrir un contrato si no tienes capital es más hay plataformas que era que es nexo que os voy a enseñar ahora un poquito hablando de maker pasando a anexo que te hacen este tipo de créditos y en el cual tú también puedes dejar pues oye tu dinerito ahí a cocer creo que es muy interesante creo que pero que todavía le queda a ver cómo se aplica al usuario normal es decir yo soy un usuario normal tendría que tokenizar entiendo los bienes de la contraprestación para meter ese dinero de alguna forma porque si yo tengo que obtener etéreum para dejarlo ahí y obtener un préstamo que me dan una cantidad x es todo un poco todavía como muy complicado no pero bueno son las finanzas del futuro si creo que realmente lo sean y va a ser muy interesante ver cómo se sigue desarrollando todo esto en principio para lo que os interesa la mayoría vale por un lado podéis pedir un crédito sabéis que tenéis una contrapartida en etéreum que tenéis que dejar ahí y que se convierte en day que lo que tenéis que devolver ya media que lo devolváis podéis tener o bien más crédito o sacar el dinerito en etéreum que habéis dejado y por otro lado si tenéis algo que queréis dejar simplemente porque vais a holdear y lo queréis holdear no sin riesgos cuidado ahí están los riesgos leeros bien el link que os voy a dejar porque ahí están los riesgos pues oye puede ser una opción pues como la gente pues que hacéis de un cardano y este tipo de cosas dentro de esta línea tenemos nexo vale nexo.io os dejaré el link también aquí debajo te dice mejor que cualquier cuenta bancaria de jesús criptomonedas que trabajen por usted y además en la cuenta puedes pedir un préstamo instantáneo también en función de lo que tengas además es una institución financiera autorizada y regulada y tiene un seguro por valor de 100 millones de dólares para activos de custodia es decir están custodiados realmente por una por una institución reconocida vale podemos hacer los depósitos y en función del depósito que tengamos vale así nos van a dejar os voy a dejar el link también debajo para que le echéis un ojo y podáis hay que crear el que quiera que se crea una cuenta nueva y demás fijaros que en la parte de arriba aquí pone obtenga un 8% de interés con una garantía 100% respaldada por activos soy un 8% de interés anual no te lo da un banco es que es la realidad ahora hay que ver qué riesgos hay en cada sitio no es sin reembolso el mínimo no cargó bueno esto todo esto pues lo que dicen todos los bancos porque no deja de ser una entidad crediticia vale podéis probarlo ya os digo acepta bitcoin también es esta plataforma no es como maker maker es un poco más cerrada aunque ahora ya trabaja con un respaldo de otros tokens pero siempre de terium vale pues por básica tensión token si no me equivoco augur tiene varios podéis un poquito investigar y yo os invito yo os doy la puerta y invito a que todo el mundo investigue porque es que es lo que hay que hacer si no entrar en un proyecto no tiene sentido bitco vale pitco es la plataforma que está asegurada por james bank en la cuenta de respaldo de goldman sachs entonces bueno muy importante valesa no es ninguna tontería está empezando digamos que nexo sería una plataforma ya real bancaria que está dando paso haciendo un experimento a estas cosas pero en el cual si tenemos una custodia oficial de cripto monedas es decir lo que he dicho antes tengo 5 bitcoins no los voy a utilizar para nada vale pues 5 bitcoins a día de hoy como está el bitcoin en este momento pues en los siete mil pues 5 por 7 35 35 mil vale 35 mil dólares por 1.08 pues tendría oye 3700 dólares al final de año que no tendría de otra manera en mi banco no me van a dar por ese dinero ese beneficio 3.100 y pico pavos pues bueno pues 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 ricos son es una forma de ahorrar al estilo clásico pero con valores modernos vale entonces bueno tenemos aquí opciones para aprender un poquito nos explican lo que nuestros clientes nos aman nexo en números vale 700 millones de dólares 200 jurisdicciones con 45 monedas fiat que se admiten mil millones de dólares con bueno 40 mil seguidos en telegram y 10 años ofreciendo préstamos en línea pues bueno digamos que es una garantía a 10 años no sé yo si llegan a 10 años pero bueno pero que es real que esto no es nexo no es una plataforma de estafas ni nada por el estilo vale os invito a que a que lo veáis gana intereses vale mira por ejemplo vamos a aplicar aquí obtenga un 8% de interés y pues en dólares euros o libras británicas con un 100% de garantía de devolución de los assets que de las monedas que el dinero que pongamos dentro no entonces bueno aquí podéis ver a empezar a ganar repone para que bueno metas tu email que envían la información te dan de alta palabra sin fees sin tasas vale importante importante para ni de ingreso ni de sacar el dinero ya te lo cobran dentro imagino en lo que sea esto es importante vale regulada es una final una institución financiera regulada y con licencia vale entonces bueno creo que es muy interesante hay que ver también en función de la cantidad que tú ingresas y el tiempo te van dando más o te van dando menos porcentaje pero es una forma de ahorro lo que digo moderna con las tecnologías modernas vale fijaros bueno pues aquí hay una tabla comparativa que es muy interesante y bueno yo no sé si incluso te darán este tipo de interés nexo te dice que te da un 8% anual hsbc te da un 0 90 el bnp paribas 001 hasta el 0.8 o sea bueno digamos que ridiculiza a los a los bancos quitando pues cuídate bloqueado durante un año tiene estar bloqueado un año bloquea un año un depósito de garantías ya sabemos el de hasta 100 mil dólares digamos que cualquiera que tenga un poquito de dinerito aquí puede darle un poquito de alegría más sin volverse demasiado loco ni si ni tener demasiados quebraderos de cabeza sigue bueno os invito a que investigue un poquito la plataforma de nexo junto con maker vale os dejaré este link porque creo que es el más interesante de todo lo que nos pone me que por todos los sitios tal lo importante es leerse esto verde que va cómo funciona para uno tomar las propias conclusiones que quiera y ver si va a invertir vale dentro de lo que es lo tengo por aquí dentro de lo que es la plataforma de maker es importante ver que todo esto es el nacimiento de la nueva economía que va a ver luego va a ser un híbrido yo creo que va a haber un híbrido no siempre lo he creído entonces todos estos experimentos vale que oye unos han salido mal y otros están saliendo muy bien maker creo que va a seguir saliendo bien van a seguir trabajando tiene un equipo excelente tienen gente muy competente detrás y al igual que la plataforma de nexo pues oye tiene digamos unas garantías diferentes vale porque sí que lleva detrás una institución financiera importante maker cada día tienen digamos más apoyos importantes detrás entonces bueno yo digo echarle un vistazo y si el vídeo te ha gustado darle un like suscríbete suscribiros que me dice youtube lo de siempre 60 por ciento de la gente que tus vídeos no está suscrita suscribiros que no cuesta nada es hacer un clic vale si no te ha gustado dime en qué puedo mejorar yo lo intento a pesar del tiempo que llevo pero el que vale vale y el que no no entonces yo pues a la compañía de música como se decía entonces no pero bueno intento de alguna forma presentar las cosas que creo que son interesantes y chicos lo he dicho siempre espero que estéis todos bien invertir con mucha cautela y que la paciencia se acompañe y y y Gracias.